Cuenta conmigo Por si tuvieras que encontrar algún motivo Si necesitas algo más que conformarte Si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte Aquí me tienes Siempre dispuesta a ver el mundo como tú ni lo imaginas Y si me quieres ver feliz y no te animas Cierra los ojos al aroma de una rosa Mientras mi alma Te cuenta cosas Cosas que nunca te dijeron hasta ahora Si eres consciente de la gente que te adora De ser un poco la razón De esta canción Y si resulta Que no resulta mi sistema de quererte Cuenta conmigo nada más Que para verte Y si tuvieras que dejarme No te ocupes Yo me podría acomodar sin molestarte En un rincón donde pudieras acordarte Que cuando el tiempo haya pasado Y tengas ganas En esas ganas Me encontrarás Y si resulta Que no resulta mi sistema de quererte Cuenta conmigo nada más Cuenta conmigo nada más Que para verte Y si tuvieras que dejarme No te ocupes Yo me podría acomodar sin molestarte En un rincón donde pudieras acordarte Que cuando el tiempo haya pasado Y tengas ganas En esas ganas Me encontrarás No te ocupes Cuenta conmigo nada más 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 Cuenta conmigo nada más